¿Qué tal? Esto es No Coment y en esta ocasión quiero comentar el libro llamado La Maravillosa Historia del Español de Francisco Moreno Fernández publicado por el Instituto Cervantes en Barcelona. Francisco Moreno Fernández es catedrático en la Universidad de Alcalá y ha sido director académico del Instituto Cervantes. Es interesante que este libro parte del origen histórico del castellano a partir del siglo VIII todavía no se gestaba España como país. Este libro es un ameno viaje por el origen, evolución, geografía e importancia socio histórica del castellano y está dividido en tres capítulos que facilitan un texto de por sí interesante y entretenido. Dice textualmente en la sinopsis que la lengua española viajará a América con los soldados, los clérigos, los funcionarios, los artesanos hasta convertirse en lengua en general. Con el tiempo las colonias desaparecerían pero la lengua permanecería tras las independencias americanas y seguiría creciendo en recursos y hablantes como idioma de una rica comunidad internacional. Ahí termino la cita. Es recomendable no solo como entretenimiento, sino como testimonio de que la lengua española como la conocemos ha sido producto de no solo el crecimiento en su lugar de origen, sino al ser una aportación cultural de un proceso de conquista que tuvo su auge en los siglos XV, XVI y XVII y al tener contacto con los lugares a los que los exploradores españoles llegaban existió a su vez un intercambio cultural que permitió enriquecer la lengua al incorporar vocablos o modismos que surgieron en los países americanos o filipinas donde llegó el imperio español. El hecho de que la colonización tenía que ver con violencia, control y dominio nos queda el idioma español como la gran herencia del pueblo español en América Latina también. Muchas gracias y hasta pronto.